¿Qué es más importante esta noche? ¿El amor o la plata? ¡Ay no! ¿Cómo es posible eso? ¿El amor o la plata? El amor, Fernando El amor, pero... El amor, pero por la plata, siempre Porque el dinero... Es el dinero Y sin dinero... No hay amor, vamos a cantarle al amor porque el amor sí existe, el amor es lindo Cuando quiera maestra, bailamos y gozamos ¡Rumba ahora! ¡Dale un beso, amor de tu vida! Y dile... Eres todo el sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce en mi existir Eres tú, mi amor Si me abrazo a ti Yo siento que tu esencia se dispersa No queda ni un espacio en mi sentir Eres tú, mi luz ¡Vamos a cantar la victoria! 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 Pues con tu amor volví a sentir y a renacer Bailaremos hoy sobre una nube blanca que en el cielo está Tus ojos como estrellas brillarán para mí por ti Volaré por ti a un mundo donde bebas solo de tu amor Dejando la distancia tras de ti eres tú Y oh, canta la fuente De mis labios todo tu sabor Cruzaré mi piel océanos tan profundos por saber de ti Eres todo en mí por siempre y para siempre desde que te vi Y nunca más tendré temor Pues con tu amor volví a sentir y a renacer Enciéndese el volcán de mis sentidos sintiendo la magia de tu amor Que no es todo para mí por eso de insistir Que me hace feliz Jamás, jamás tendré miedo de cruzar ciudades, océanos y mar Que no es todo para mí Así se baila y se goza Que me hace feliz Por siempre y para siempre desde que te vi Volví a vivir Rumba ahora Es la muñeca brava Rumba y gozadera Eres para mí No quiero Déjame sentir de tus labios tu sabor No quedará espacio donde no sientas mi calor Eres para mí Báñala tú entre tus sabanas Todo lo tuyo yo quiero seguir Solo para mí Y que se bajen de las nubes las que están detrás de ti ¿Oíste? Así se goza Rumba como es ¡Gonzalo! Y que se bajen de las nubes las que están detrás de ti ¿Oíste? Así se goza Eres todo en mí Porque el amor sí existe esta noche, Fernando ¿Qué vive el amor entonces? ¿Dónde está la gente que vino con su pareja que levante la mano? Los que han llegado con el amor de su vida Con su esposo Con su nueva ilusión A ver Que levanten la mano los que son casados 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 Solamente casados Los demás Son felices ¡Vamos a ver el amor de su vida! ¡Vamos a ver el amor de su vida! ¡Vamos a ver el amor de su vida!